Hola y bienvenidos a Noticias HIST, soy Denise Cantú. Falta casi un mes para el inicio del año escolar, pero varios maestros de HIST ya regresaron al salón. Casi 3,000 maestros participan en un instituto de verano de una semana para aprender sobre el nuevo y mejorado currículo del distrito. La meta del instituto es asegurar que los maestros se sientan cómodos con el nuevo plan de estudios y estén listos para iniciar el año. El nuevo currículo está diseñado para cumplir con los objetivos del distrito a las normas estatales y nacionales. Es más fácil de usar para los maestros y cumplirá las necesidades de todos los estudiantes. Por ahora los maestros dicen estar muy impresionados. Tenemos excelentes expositores, conocen perfectamente el nuevo currículum del distrito. Nos estamos conociendo más el currículum nuevo del distrito. Creo que es muy interesante, más claro, más preciso. Podemos entenderlo mucho mejor y nos están dando otra oportunidad de hacer un diferente punto de vista. El instituto de currículum también le brinda a los maestros la oportunidad de colaborar y compartir los métodos de instrucción más efectivos. Al igual que los maestros, el personal del Departamento de Servicios de Instalaciones y Construcción del distrito también se prepara para el inicio del año escolar. Los trabajadores de CFS rápidamente terminan varias escuelas nuevas para su apertura este otoño, incluso la preparatoria Carnegie Vanguard. El nuevo edificio incluye amplios salones y laboratorios científicos, al igual que lo último en tecnología. Los estudiantes también disfrutarán de varios patios al aire libre y hasta un jardín y área de estudios. La nueva escuela Carnegie fue construida con fondos del Referéndum de Bonos del 2007 y abrirá junto con otras tres escuelas nuevas el 27 de agosto. Estas escuelas nuevas son las primarias Neff White y Lockhart Turner y la escuela Billy Reagan para estudiantes de Jardín de Niños a octavo grado. En cuanto a las nuevas construcciones, HISD se compromete a asegurar que el diseño y construcción de todas las escuelas nuevas del distrito cumplan los requisitos de certificación LEED. LEED significa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental y es un sistema de clasificación nacional que ofrece cuatro niveles de certificaciones para nuevas construcciones. Esos niveles son certificado, plata, dorado y platino. Actualmente HISD tiene cinco escuelas clasificadas a nivel certificado, tres a nivel plata y una a nivel dorado. Otras 19 escuelas aún esperan sus clasificaciones LEED, pero esperan recibir el nivel certificado o mayor. Por segundo año consecutivo, el Departamento de Transporte de HISD fue nombrado una de las 100 mejores flotillas del país. El honor proviene de Government Fleet, una prestigiosa revista de transporte. HISD es el único distrito escolar en lograr un lugar en dicha lista. HISD opera y mantiene casi mil autobuses escolares, los cuales transportan diariamente a casi 29 mil estudiantes. En otras notas, varios miembros del personal de la Escuela Primaria Robinson celebran una gran victoria y ganancia. Durante los últimos tres meses, Sonia Cedillo y Judith Vázquez, junto a la maestra Susana Pérez de la Escuela Primaria Robinson, participaron en un desafío nacional para perder peso. Ese desafío se llama Healthy Wage Matchup. Y junto a dos miembros más, llaman su equipo Bravo 5. Sus esfuerzos no fueron en vano y el equipo perdió 167 libras colectivamente, o casi 16% de su peso corporal. Además del honor como ganadores de la competencia nacional, se repartirán un cheque de 10 mil dólares. Bravo 5 es un equipo que se hizo entre amigas y maestras y familiares. Decidimos hacer este equipo para llegar a nuestra meta para bajar de peso y tener una vida saludable, mucho mejor y más saludable. HISD tuvo 467 participantes en la competencia que se realizó del 20 de marzo al 15 de junio. Ahora el momento donde cada mes, HISD reconoce a un empleado que se destaca más allá de sus responsabilidades laborales. El empleado de julio es Marcus Compton, representante de servicio al cliente del Departamento de Informática. Como representante de servicio al cliente de IT, Marcus trabaja directamente con los empleados del centro administrativo para resolver sus problemas informáticos. Los que nominaron a Marcus para el gran honor dicen que es uno de los empleados más bondadosos y trabajadores del distrito. También dicen que siempre ven a Marcus con una gran sonrisa. Muchas felicidades a Marcus. Ahora el hecho al instante de HISD. El año 2012 marcará el octavo grado que HISD ha recorrido las comunidades locales buscando estudiantes que han abandonado sus estudios. Este año la caminata Alcanzar mi meta o Grads Within Reach será el 8 de septiembre. En los últimos años el evento anual ha resultado en la reinscripción de miles de estudiantes para terminar la preparatoria. Y con esa nota terminamos esta edición de Noticias HISD. Manténganse al tanto de lo último en HISD a través de Twitter, YouTube y Facebook. Hasta la próxima. Soy Denise Cantó.